amigos que tal espero que estén muy bien que tengan un excelente día bendiciones para todos y pues vamos a ver que tal nos va amigos y pues esperemos que bien amigos y pues ni modo como salga toca subirlo amigos para que tengan contenido porque como ustedes ven pues a veces no salen y a veces si entonces pues vamos a ver que tal nos va y pues los dejo con el vídeo amigos y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.